¿Qué es la Administración de Empresas? Administración de Empresas es el departamento donde se estudia el manejo de negocios, toma de decisiones a nivel comercial, podemos manejar empresas pequeñas, empresas grandes, también aprendemos a manejar nuestras finanzas personales y en Atlantic University nos enfocamos en sistemas de información. El sistema de información es el estudio donde se recopila, se aprende a recopilar, a trabajar, a procesar la información, lo que se llama la informática. De ahí se disemina, se divulga hacia los otros departamentos de un negocio o de una empresa y es la herramienta más importante para poder tomar decisiones y colaborar y apoyar en el crecimiento de un negocio. ¿Por qué estudiarlo? La información hoy día es todo. Cada día estamos entrando en un mundo más tecnológico, nuestra información se vuelve mucho menos privada, la administración no tan solo de la privacidad sino el proceso de lo que es el volumen de negocio, las ventas, los gastos de una empresa, pues todo eso hay que mantenerlo en cierto sentido organizado, estructurado para que se pueda analizar. Y por eso se estudia y el estudiante que estudia eso va a tener un campo sumamente abierto para poder serle útil a cualquier estructura organizacional que está en una actividad comercial. Los cursos que impartimos aquí en Atlantic de programación y de sistemas de información utilizamos los mejores equipos, todo lo que hay nuevo en el mercado. Damos todo tipo de lenguaje que se utiliza en la industria hoy en día, todo tipo de industria. Estamos hablando de industria de manufactura, industria de seguros, retail, literalmente todo, incluyendo todo lo que hay disponible hasta para redes sociales. Nuestro bachillerato se compone de dos vertientes. Tiene cursos profesionales donde está la contabilidad, finanzas, economía. Y entonces tiene los cursos que son de concentración, que son los de sistemas de información puro. Ahí tenemos programación, varios lenguajes, ciberseguridad. Como proyectos especiales tenemos la clase de seminario, que es un trabajo de investigación. El estudiante escoge un tema de su disciplina, de sistema de información, de tecnología, y hace todo un trabajo de investigación, lo somete por escrito y lo presenta. Pero aparte de eso, ese es el trabajo del estudiante, la institución también está ahora desarrollando la ciberseguridad, donde se están aumentando los créditos en esa temática y prontamente vamos a expandir eso aún más, con mucho más crédito, dado el caso que hoy día la ciberseguridad está adentrada en todas nuestras vidas, no tan solo de los negocios, sino de nuestra vida privada. Programación PHP con programación SQL. En ese tipo de cursos lo que hacemos es ayudar a los estudiantes a crear páginas web completas que puedan acceder a bases de datos y guardar información. Así que es una herramienta excelente, es uno de los lenguajes más utilizados a nivel de web. Se utiliza en 80% de las páginas web hoy en día a través del mundo, así que es un excelente curso para ellos poder no solamente aprender de esa programación, sino también para poder desarrollarse como programadores en sistemas de información. Un estudiante que se gradúa de sistemas de información tiene oportunidad de trabajar en todos los lugares, empresas pequeñas, negocios propios, como son los pequeños comerciantes, y puede inclusive ser un empleador por su propia cuenta, porque al convertirse en un profesional de sistema, le puede proveer los servicios como contratista a distintas industrias y distintos negocios. ¿Qué tipo de labor puede desempeñar? Pues pueden empezar como programadores, como analistas de sistemas, como analistas de seguridad, gerentes de proyectos, y posteriormente desempeñarse como gerentes, directores y hasta vicepresidentes de informática. Este campo es un campo lleno de mucha satisfacción, hay mucho trabajo, hay mucho ofrecimiento, y los salarios son extraordinarios, aún aquí en Puerto Rico. Ahora, fuera de Puerto Rico también hay muchas otras oportunidades, así que no hay límites, no hay barreras para un estudiante con esta preparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.